Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Por qué llora Dylan? ¿Baran y Dylan decidirán tener un bebé? ¿Se casará con Fraghul? ¿Podrá la señora Azade impedir el amor de Gul y Lefrag? ¿Qué tipo de traición está tramando Hassan? ¿Zebair intentará matar a Varan? ¿Dónde se está preparando Dylan? ¿Sabían verá el collar de Dylan? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Ahora estamos esperando las noticias sobre bebés de nuestro Dilbar y si quieres que Sabia vea el collar de Dylan y descubra que es la hija de Dylan, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. ¡Disfruten! Dylan llora después de que Zepdet dice, quiero hablar contigo. Creo que Dylan no habló de nada importante con Zepdet. Porque Zepdeti, al enterarse de que Azadean me está amenazando a Dylan, no dirá la verdad para que su hermano no sufra daño. Sin embargo, Dylan se desmoralizará y llorará por la reprimenda que escuchó de la señora Azade y su madre. Y se acercará más a Dylan Varan, quien una vez más encuentra consuelo en los brazos de su amada. Nos espera un episodio lleno de palabras y escenas de amor. Varan puede quedar impresionado por lo feliz que está Dylan con el bebé y decir que también debería ser nuestro. Creo que Dylan no rechazará esta oferta y estará muy dispuesto a hacerlo. Como resultado, estará feliz de ver el fruto de su amor por su amado esposo. Frat se ha enojado mucho con la señora Azade y Hassan y ya no escuchará sus palabras después de los recientes acontecimientos. La señora Azade intentará impedir que Frat, que quiere casarse con Gul. Las actitudes insultantes y sarcásticas de la señora Azade molestarán mucho a Gul. Pero como si esto no fuera suficiente, la señora Azade intentará mantener a Gul alejado de Frat con amenazas. Aunque es pecado separar a los amantes, la señora Azade cometerá este pecado. Cuando nota el comportamiento diferente de Frat Gul hacia él, lo seguirá desde lejos y tratará de entender qué está pasando. Pero Gul intentará borrar sus huellas lo antes posible para que Frat no sufra ningún daño. Me gustaría decir que si esta hermosa pareja se separara, se reunirían en poco tiempo. Hassan continúa con sus malas acciones en la mansión. Hassan, cuyo rencor y odio hacia Varan no termina, continuará cavando su pozo a espaldas de Varan. Le dirá a Cebair que la seguridad de Varan en la mansión ha cambiado y a dónde irán él y Dylan. Invitará a Cebair Varan a la noche de la asociación e intentará suicidarse allí. Sin embargo, Varan está preparado para esto y como no puede distinguir entre amigos y enemigos a su alrededor, va a todas partes con precauciones y actúa con cautela. No podrá hacer daño a Cebair Varan, al menos de momento. Dylan y Varan se están preparando para ir a la noche de asociación a la que los invitó a Cebair Varan lleva el collar de la madre de Dylan alrededor de su cuello. Cuando Dylan acuda a esta invitación, Sabia también estará allí. Y esta noche, cuando Sabia vea el collar, le vendrá a la mente una pregunta, soy la madre de Díal. El hecho de que estos dos piensen en lo que sienten el uno por el otro fortalecerá la posibilidad de que Sabia sea la madre de Dylan. Tan pronto como Sabia vea el collar, le preguntará a Dylan dónde lo consiguió. Por tanto, será sólo cuestión de tiempo que la cercanía entre Dylan y Sabia surja. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.